Mismo hay apagado que lo había pasado. medio, en esta ocasión otra vez por el perfil izquierdo de la defensa del Real Madrid, no llega Camavinga tampoco nadie la ayuda el balón filtrado perfecto al segundo palo, José Lu que le come la tostada a Carvajal, no le da tiempo a llegar a Militao y en un remate de killer espectacular, a bote pronto, poniendo el interior del pie izquierdo, le pega con todo José Lu la clava en la escuadra, nada puede hacer Thibaut Courtois, tímidas protestas de algunos futbolistas del Real Madrid, en el arranque de la jugada por una falta por Chuamení que a mi sinceramente no me lo pareció remata José Lu de izquierda lo está revisando el VAR, que si no dice lo contrario, va a ser el primero del Real Madrid, pilota en movimiento sube el tanto al marcador buscamos el 9 de la primera parte barraca del español en el Bernabéu la segunda para adentro Real Madrid 0, Real Club Deportivo Español 1, anotó un golazo José Lu arranca Vini, Vini que le pega ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué balanza! ¡Dios mío! ¡Gol! 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 Vinicius Sistema, copyright del brasileño, en una jugada en la que evidentemente le está sacando mucho rédito, el 20 ahora que anima el Bernabéu que lo ha celebrado señalándose en el judo, arranca por el perfil del 11, prácticamente en una jugada en la nada, tácticamente estaba bien resguardada atrás la defensa del español, pero ahí aparece la magia de Vinicius, que se pone, que se planta dentro del área, que amaga de primera, que amaga de segunda, se tira el desplazamiento, largo, la pone con el interior del pie, a la cepa del palo contrario, nada puede hacer Pacheco Vinicius de la nada, repito apareció el Vinicius Sistema, logra el tanto del empate, para de momento poner contenta la afición que lo celebra con su futbolista fetiche, marca el Real Madrid, golazo de Vinicius, en el 23 de la primera, Real Madrid 1, anotó Vinicius, español 1. Uy que viene el córner Toni Crosse, el error de la defensa del español, se equivocó, el cirujano poniéndole al segundo palo, le cae a Vinicius, Vinicius para Choumenís, prolonga por banda izquierda, Choumenís, este hurro a Luka Modric, remate Vinicius, que golazo, que golazo, que golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Qué animal militó! ¡Cómo saltó al borde de la chica! De cabeza por encima de las torres de la defensa del español para conectar un cabezazo espectacular que toca en el larguero que bota adentro y que se convierte en el segundo del Real Madrid en una jugada coral tremenda del equipo de Carlo Ancelotti que empieza para mí con un mal pase de Toni Kroos al segundo palo la pelota le vuelve a caer ahí a Vinicius que prolonga de tacón para Chouameni y Chouameni se disfraza en el carril del once de Luka Modric la pone de exterior de primera al segundo palo y a partir de ahí, llovida, tocadita, venía del cielo se levanta con un salto espectacular dos pies, Militao en central, remata de cabeza nada puede hacer Pacheco y el Real Madrid voltea el marcador a Notolmadry asiste de exterior Chouameni remata de cabeza, espectacular Militao En el 40 de la primera Diferente pinta la cosa para los blancos Real Madrid 2 Español 1 Espera Marañón que viene Nacho Nacho le presenta en tercera para Marco Asensio Remata Asensio Gol, 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 gol Se acabó Gol Del chico de oro Marco Asensio Que necesita muy poco para notar La jugada es maravillosa de Nacho Que en un arranque de potencia De calidad y de fuerza Ayudado también por la debilidad de la defensa Del Español Filtra entre líneas para romper con un pase Y dejar solo en el mano a mano A Marco Asensio ante Pacheco Pacheco abajo La pelota de zurda de Marco Asensio Acariciada a la parte de arriba pegadita al larguero Nada puede hacer el portero Hasta aquí ha durado la resistencia del Español En el Santiago Bernabéu Anota el tercero el Madrid Lo fabrica Nacho Lo remata de zurda Marco Asensio Real Madrid 3 Español 1 Ponce la sentencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!